Sorpresiva visita de autoridades federales en Tamaulipas en este arranque de semana, con el objetivo de revisar el funcionamiento de sistemas e infraestructura que se encuentran operando en el combate a la delincuencia. El secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, acompañado por el gobernador Egidio Torrecantú, supervisó las operaciones del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que desde el 1 de junio ya cuenta con la colaboración de personal militar. Hoy estuvimos por aquí trabajando intensamente, pero bueno, primero que nada quiero nuevamente agradecer al señor presidente por la extraordinaria visita con todo su gabinete ayer a la ciudad de Tampico. Somos, no cabe duda, un estado privilegiado con la visita del señor presidente una vez más. Y hoy con el señor secretario de la Defensa Nacional también. Estuvimos por ahí trabajando desde temprano, primero ahí en el cuartel y luego estuvimos en el C4 revisando cosas. Como parte de la nueva fase de la estrategia de seguridad implementada, los elementos de la Sedena operarán bajo nuevas directrices que tienen el objetivo de motivar la denuncia ciudadana. A partir de esta visita se espera una evaluación del C4 con la intención de reforzar las operaciones en Tamaulipas. Previamente, autoridades federales y estatales estuvieron en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería con base en Ciudad Victoria, donde se supervisó al personal militar que apoya la estructura de seguridad pública en el estado. El secretario de Defensa sobrevoló un predio de 60 hectáreas en el municipio de Hidalgo, que será donado para la construcción de un nuevo cuartel militar. Supervisó al personal destacamentado en el Mante y luego recorrió el puesto de seguridad en la coma, municipio de Cruillas. Finalmente, visitó las instalaciones de los cuarteles móviles ubicados en San Fernando y Mier, así como los cuarteles militares de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Esto con el propósito de mantener un contacto directo con las tropas y eficientar su desempeño en la nueva fase de la Estrategia de Seguridad Federal. Telediario, Jonathan Lee.